Hoy en el corte informativo las noticias más relevantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hallazgo de los primeros restos de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila en 2006. Dijo que se harán los estudios necesarios para la identificación forense, así como una investigación de lo sucedido hace 18 años. Como parte del rescate, explicó López Obrador, se construyen rampas para llegar a una de las galerías cuya profundidad es de 146 metros. Esta información ya fue compartida con las viudas y familiares de las víctimas, quienes de acuerdo con el presidente sostendrán una reunión con él y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues el nuevo gobierno será el encargado de continuar con el rescate de los cuerpos. A ocho meses del huracán Otis, el presidente López Obrador anunció este jueves una visita a Acapulco para revisar los avances en la ayuda a las familias damnificadas y la rehabilitación de redes de infraestructura. También dijo que supervisará la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, los cuales albergarán a 10.000 elementos y tienen el propósito de garantizar la paz y tranquilidad de los guerrerenses. En asuntos internacionales, el Senado argentino aprobó la controversial Ley Bases impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei. La iniciativa pretende dar una señal de gobernabilidad a los mercados con amplios beneficios para inversiones multimillonarias, privatización de empresas públicas, blanqueo de capitales y poderes especiales para el presidente. La aprobación del paquete de reformas se dio en medio de masivas protestas afuera del Congreso argentino, las cuales fueron reprimidas por las autoridades, dejando como saldo algunos heridos y automóviles incendiados. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.